El cronómetro, ¿listo? Estamos. Al segundo siluato. ¡Vamos, chicos! ¡Más tranquilo! ¡Me ayudó el azul con el cronómetro! ¡Jú, jú! ¡De gol, 28! ¡Black Bear! ¡Canté al azul el cambio, cosita! ¿Cómo se llama? ¡Franco Fernández! ¡Bravo! ¡Vamos, Bolton! ¡Piden impunidad, piden impunidad! ¡No! ¡Vamos, Bolton! ¡Vamos, Bolton! ¡Vamos, Bolton! ¡2-9 Blackfield! ¡Venga, dale, vuelo! ¡Apárense! ¡Vamos, Bolton! ¡Pan! ¡Vamos, Perdón! ¡Vamos, Espíritu! Vamos, Rubén! Voilà suavelle,… ¡Vamos, Camacho! ¡Perdón! ¡Da, Valdón! ¡Vámonos! ¡Ja, para Lourdes! ¡Se Pues meterse en este lugar! ¡Los nueve Blackbears! ¡Bien, Rumi! ¡Los Blackbears! ¡Tongas! ¡Tongas! ¡No los sobres! ¡No los sobres! ¡No los sobres! ¡No los sobres! ¡Suscríbete! 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 ¡Jugui! ¡Si frenar el partido le da una pelota! ¡Yo no lo frené! ¡Estaba quemado! ¿Necesitá de más? ¡Menemos! ¡Todas abajo! ¡Tiempo para los Hulturs! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos Mati! ¡Solo! 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 ¡Se quedó sin nada! ¡Ven se vuelta! ¡Ven se vuelta! ¡Ven se vuelta! ¡Agradecidos! ¡Vala! ¡Vala! ¡Chao Mati! ¡Bien, bien, bien! ¡Quemalo Ariru! ¡Quemalo! ¡Gol 28 Blackwell! ¡Aliru complementary! ¡Aymm! ¡Gracias! ¡Cando! ¡Gracias! ¡Bório! ¡Ueg a poderotto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo hasta abajo! ¡Tiempo para los Blackbears! ¡Tiempo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Tiempo! ¡Penso en acuario! ¡Solo en acuario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salen buscadores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!